Un cuerpo un poco más lento y demás, pero pedimos paciencia y... Y bueno, que ya veréis de qué va el son, que igual no entienden nada. Ya lo veréis, con compañeros os ha dado una pista. Es verdad, pues sí. Y nada, que aquí os dejo aprender, es que va a hablar de movidas, un aplauso y luego vuelvo yo. En este caso, las cosas que levanten la mano, ¿vale? No sé si alguno lo habéis pensado en suicidarios, no hace falta, ¿eh? O sea, no hay un... ¡Ah, bueno, pues ya duro! Pues esto hemos estado juntos en esto, ¿vale? No pasa nada, esto no va a pasar nada, que decirán hemos hecho. Yo he pensado en suicidario, en ese tratado de mi vida, pero en plan, no, en plan... No, 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 no. O sea, me costó también superar eso, fui al psicólogo, un tiempo y tal, pero no, lo gestioné súper bien. Pero por otra parte, sí que pensé en suicidario, ¿vale? Y lo que me saludo hacerlo fue pensar en mi madre, porque, joder, ha puesto más de su parte para que yo naciera, ¿sabes? Y me parecía como... O sea, porque, tío, yo pensé casi 5 kilos. Echa tú una cabeza como la mía, pero chiquit, ¿sabes? Pensían, tío, yo no me puedo jodinar desde este, pero a mi madre. También te digo que esto va mucho por la personalidad de cada uno, porque, por ejemplo, mis abuelos palmaron, pero ya no me estresabas, pero no te lo digo, o sea, por eso poco fue por su parte, yo no sé. De todas formas, hay una cosa, otro drama, que me costó mucho decir a mis padres, porque no sabías que íbamos a faltar, no sabías que íbamos a faltar, no sabías que íbamos a querer igual. Y, bueno, pues, me gané de valor, y le dije que era youtuber. Tío, madre, me voy a besar, así que soy el peor. Ha aplicado un servidor en Nuevo México porque ha subido mi novio me maquilla. ¿Para qué lo subes? Me interesa. Sabemos que tu novio no sabe maquillar, sabemos que tu novio no es viejo y está. Sabemos que no diferencian una brocha de sombras de la esposa de tu casa. No hace falta hacer cuartavídeos. ¡Ay, mi novio maquilla! ¡Ay, jaja! ¡Qué mono que no sabe maquillar! Chica, está en un cuadro, ya está. Con la de los subas, con la de los que me entras, Mónica del Raval, basta. Ya está. Y también hay otros tipos de youtubers, que hago así. Hay otros tipos de youtubers. Pregunto, parecía que no es más muy útil, es que yo no sé qué pasa. Pero luego las flogues de moda nos dejan como cositas, como pequeñas pinceladas de miseria, que a mí me encanta, a ver si hay que náis. No es falta mostrar que te la vean a todos. Que te la vean a todos los que todos. Y una de las floguesas que me entras, saluda a los que sos mal, pedazo de un beso, que tú vas a quedar, te la has hecho tú. ¡Te das la mierda! Cuando me escribimos de final y todo. Que ella no pierda. Pero chica, ¿qué eres? Y la gente, la verdad, lo hizo mucho caso, porque ha sido un meme durante un montón de años. Luego, hace nada, fue el reencuentro de Paracel Triunfo. Esto es muy fuerte, bueno, aparte de que yo soy mi primera fileta. Estuvo en un reencuentro y tuvo como una movida, un desencuentro con Bisbal, que parecía que le había hecho la cobra, pero no la cobra. Esto no es un debate abierto, ¿eh? Estamos todos en que no hay cobra. Bien, pues salió otro meme. Todo el mundo con la cobra, no sé qué, no sé cuánto. Y esta tía, que es muy grande, hizo, si podemos ver el siguiente vídeo, si no, os lo voy a explicar y no pasa nada. No se puede. Bien, vale. Sí. No se va bien. Bueno. Yo tengo la confusión, quiero soltar la cosa de OK, es solo una palabra. Juan Carlos. No te ha comentado nada. Yo me he dicho Juan Carlos, ¿compañía te cobra? Y no, 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 vale. Vale, la cosa es que Chenoa hizo para Mena un anuncio diciendo ¿Tu compañía te cobra o no te cobra? ¿Te puede ser facultada? Pregunto. Digo, o sea, sacándose los dineros con eso o no te cobra. ¿Cómo te cobra? ¿Qué tal? No, contigo me he puesto los tarifas cuatro. Teníamos que haber hecho anuncios ahora, aprovechar para anunciar cosas. Y luego dije, bueno, chao. Y se acabó el anuncio. Muchas cosas, me da ansiedad. Sí. Y me estoy sufriendo con una cabeza, solo. Los pañuelos. A mí me ha gustado un tampón de pantalón, que como no es necesario, pero ahí está. Madre mía, que sí. Ponme la siguiente, por favor. Así que está ahí. Así que sí que es la principal de tirar de cabeza contra Overska, también te digo, ¿eh? O sea, contra Overska y contra no me importa nada en la vida. O sea, es como que parece que no se había decidido con qué se iba a poner de ropa y decidió ponerse todo. Y coger el bolso con una señora para que no se lo robara. Porque me parece muy bonito. ¡Venga! 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 Gracias.